Y este fin de semana fueron liberados más de 10 detenidos, producto de las revueltas que iniciaron en la provincia de Colón y que culminaron aquí en la ciudad capital. Saúl Méndez, dirigente del Zuntra, su secretario general, se encuentra esta mañana con nosotros. Saúl, bienvenido a TVN Noticias Edición AMI. Bueno, era una solicitud que ustedes venían haciendo desde el día primero cuando se dieron estos arrestos. Buenos días, Catalia. Gracias por la oportunidad. Tal cual tú lo has manifestado, han sido liberados 15 personas el día sábado. Antes de eso, cuatro más, confianza de 8 mil dólares. Pero lo importante aquí es rescatar lo siguiente. Aquí las personas han sido detenidas de forma indiscriminada. Hay procesos abiertos que no tienen sustento jurídico. Hay gente que fue enviada, por ejemplo, se le ordenó detención y no se le indagó primero. Hay gente que de esos 21 que nosotros hicimos un listado de personas que alegaban o ser obreros de la construcción o algunos miembros del Zuntra, 18 han sido sancionados primero por la corregiduría y ahora se le está haciendo un doble juzgamiento. O sea, eso te muestra a ti la forma política en que se manejan estos problemas. Hay gente que se les bajó de su casa en la 24 de diciembre, se les bajó de buses por esa área y después falsifican los informes de la policía diciendo que no, que te capturé en la 5 de mayo. Pero aparte de esas personas por las que nosotros hablamos en estos momentos, hay personas que están en las cárceles. Por ejemplo, tenemos información que hay 10 personas que no han podido pagar los 300 dólares de multa que le impusieron, que no tenían nada que ver con la situación, sino la detención indiscriminada. ¿Y no formaban parte del Zuntra? Son 10 personas que están ahí. Si fueran miembros del Zuntra ya estuviesen fuera. Sí, sin duda, porque ya hubiésemos pagado. Nosotros pagamos las multas de los trabajadores de la construcción que fueron detenidos en ese momento. Entonces, esto es una situación en la que nosotros venimos denunciando el hecho de que el Ministerio Público viene siendo, no en esta administración, en las administraciones pasadas y en esta administración, un instrumento, un momento determinado de persecución política contra los ciudadanos, porque no cabe duda de que si hay una persona que cometió un delito y tiene que encarar al Ministerio Público, siendo o no obrero de la conducción, siendo o no miembro del Zuntra, tiene que hacerlo. Pero aquí lo que tenemos son detenciones arbitrarias. A eso se suma el hecho, por ejemplo, de los heridos. En Colón hay más de 40 personas heridas de balas. Nosotros tenemos una comisión trabajando de forma permanente en Colón con relación a este tema. Hay gente que la sacaron de su casa, la esposaron y la dispararon de espalda en los glúteos. Hay otros que estando sentados en su casa le dispararon. Ustedes han presentado ese informe. La Defensor del Pueblo ha adelantado algo con un informe. Pero disculpa que te interrumpa, que se me escape la idea. Todos estábamos esperando que se conformara la comisión para investigar los hechos en Colón y bueno, ya sabemos que esa comisión no va. Eso te da cuenta de lo irresponsable que es el señor Galvez, ¿verdad? De la burla del pueblo cuando se dice que se va a hacer una comisión investigadora en la Asamblea y después sale alegremente y dice no va. Y lo que ocurre aquí es que, y ahí es donde yo quiero invitar al señor Procurador del Ministerio Público a investigar todos esos abusos, a investigar todos esos heridos de balas. ¿Usted está haciendo un informe? Nosotros mañana tenemos un avance de ese informe en una conferencia de prensa. El padre Conrado Sanjuri y un colectivo de Frenadeso y Suntra de Derechos Humanos están elaborando un informe que vamos a dar a conocer el 10 de diciembre ya como informe y un avance va a haber mañana. Pero hay una cantidad de gente herida de balas. Hay gente que no ha salido a recibir atención médica por miedo a ser detenido. Y este es parte de una situación en la que se concatenan las situaciones. Tuviste toda la fanfarria en medio de los desfiles patrios del Senafrón, del Sena y de la policía. Tuve a esos señores con todos esos armamentos, muy parecido a todo por la patria en su momento. Pero a la hora que hay que confrontar esos armamentos de guerra con otro ejército, entonces lo que hacen estos señores es salir huyendo, esconderse, botar los fusiles, disfrazarse de mujer. Y quiero decirte algo, el señor Fran Abrego, que es el jefe del Senafrón, que mandaron para Colón, y muchos de los comisionados y sus comisionados vienen de ser oficiales de la Fuerza de Defensa. La pregunta mía es... ¿Te preocupa lo que está pasando, Saúl, el manejo de las crisis que ha tenido el gobierno, el uso obligado de fuerzas como Senafrón en situaciones como las que se dieron en Colón? El uso de la fuerza de guerra contra el pueblo panameño, porque cuando les toca enfrentar un ejército de verdad, que tiene las armas que ellos portan, entonces salen huyendo, se disfrazan de mujer y se esconden. Y decía que estos oficiales de alto rango, comisionados y sus comisionados, vienen de la Fuerza de Defensa, ¿qué hicieron en medio de la invasión? Entonces tú lo ves con esa fanfarria de ir a disparar a la población con armamento de guerra. Entonces aquí tiene que abrirse una investigación y empezar a buscar los responsables de la masacre de Boca del Toro, de la masacre del pueblo Noves y de la masacre del pueblo de Colón, porque aquí se ha abusado de forma clara y contundente, se ha abusado del poder, se han utilizado las armas que paga el pueblo panameño con sus impuestos, porque eso se compra con la plata que pagamos todos los impuestos, y después se la apunta a la propia población con esas armas. Quiero compartir contigo, Saúl, y con nuestros televidentes una nota que aparece hoy en la primera plana del diario La Prensa. Parte del gabinete se ha equivocado en crisis. El ministro de Gobierno y mediador del diálogo por Colón, Jorge Ricardo Fábrega, reconoció en entrevista al diario La Prensa que parte del gabinete se ha equivocado en las cinco crisis que ha enfrentado en la administración del presidente Ricardo Martinelli. señaló que la crisis en Colón no es responsabilidad solo del mandatario, sino también del resto del gabinete. Cinco ocasiones, pero si echamos la mirada atrás, otros gobiernos también han cometido el mismo error. Fíjense, aquí el problema de perseguir a los ciudadanos y de matar ciudadanos en este país no es nuevo. El PRD, cuando ha gobernado, lo ha hecho también. Por ejemplo, cuando Pérez Valladares hubieron cuatro muertos, 500 detenidos, un número indeterminado herido. Rufino Frías fue uno de ellos, obrero de construcción, después del gobierno Martín Torrijo. El caso de Aliromi Smith, el caso de Osvaldo Lorenzo, el caso de Luigi Arguelle. La persecución que se montó del Ministerio Público a cabeza de la señora Ana Matilde Gómez contra mí, que mandaron a un maleante desde la presidencia con 500 dólares y una pistola a decirle que yo la había entregado para disparar a la marcha del Zuntra. Fui al banquillo de los acusados. Y así sucesivamente el gobierno de Mireia también se utilizó el Ministerio Público. Y aquí lo que nosotros notamos claramente es la descomposición cada vez más que existe en términos de los poderes del Estado. Cuando el Ejecutivo puede manipular el Ministerio Público o puede manipular la Corte o puede manipular poderes del Estado como legislativo, entonces obviamente esa separación de poderes convierte al individuo que está sentado en la silla presidencial como el máximo y absoluto dueño del poder. Entonces obviamente estos problemas de violaciones de derechos humanos, de cegar la vida de los ciudadanos cuando un policía o cuando las armas del Estado le disparan a los ciudadanos y los matan, eso se conoce en el mundo como crímenes de lesa humanidad. O sea que el Estado no puede utilizar la fuerza del Estado para a una población civil a masacrarla como ha ocurrido. Hay un diálogo por Colón. Yo creo que todos los parameños estamos de acuerdo con que se definan políticas específicas a corto y a largo plazo para que Colón crezca como se lo merece. Pero esta situación está muy condicionada en estos momentos. Una de las condiciones era que liberaran a los detenidos. Hay otras condiciones a su juicio, Saúl. ¿Cuáles son las cosas claves en este diálogo? Fíjate que yo discrepo en condiciones. Yo discrepo en condiciones. Si hay gente detenida de forma política, como acaba de ser demostrado, entonces obviamente no es una condición que te liberen. Eso debió ocurrir desde el primer momento. Y vuelvo a repetir, nosotros hablamos de detenidos políticos a toda persona que se le ha abierto un proceso amañado, amarillo, que sin pruebas va preso. Ahora, si hay una persona que delinquió y hay una persona que agarraron, qué sé yo, saqueando un local, ese tiene que hacerle frente a su problema porque nadie lo ha mandado a... Él tiene que ser dueño de sus actos. Entonces, yo creo que... Pero hubo gente en el Suntra que se comprobó, cometieron ese delito. Fíjense, de la gente, vuelvo a repetirlo, de la gente que nosotros tenemos la lista, que son 21, que alegaron ser obreros de la Constitución y tuvieron que probarlo primero. Primero, de esas personas están vinculadas entre dos expedientes, pero de esas personas capturaron a una bajándose en la 24 en su casa, a otros en la cinta costera. A nadie han agarrado con un plasma al hombro, por ejemplo, de los miembros nuestros. Y si fuera miembro nuestro, lo voy a decir con toda claridad, o si fuera un obrero de la Constitución y se metió a hacer un acto de eso, él tiene que responder por eso. Pero eso no es la condición de las personas que están... Es más, te digo, hay personas que la allanaron en su casa y le encontraron objetos robados, porque tú sabes dónde encontraron esos objetos robados, en las inmediaciones del lugar donde se sacaron. Y a esas personas le dieron un medida cautelar de mil dólares y a los obreros le impusieron de ocho mil dólares. O sea, eso te muestra a ti la hazaña política con la que se actúa en un momento determinado. Y hablando de política, Saúl, viene el 2013, un año preelectoral, se habla de coalición opositora para hacerle frente a Cambio Democrático. Cambio Democrático debe definir a inicios del 2013 su candidatura a presidente. ¿Cómo va el FAT? Fíjate, yo creo que lo primero es decir que ni el Frente Huacho, que empezó por ahí, auspiciado por la Embajada Gringa, incluye al PRD, al panameñismo y al Partido Popular, han podido levantar vuelos. Después quieren convertirlo en un frente electoral, por un lado. Por otro lado está Cambio Democrático, las fuerzas del orden público y el Molirena, que son el otro bloque con los que se está manejando la situación política. Y por otra parte, desde el surgimiento del seno del pueblo está el FAT, el Frente Amplio por la Democracia, que es un partido en formación que viene sustentado por obreros, campesinos, indígenas, educadores, amas y casi demás. Nosotros estamos esperando que abran los libros el próximo verano, febrero, marzo, abril, mayo, para desdoblar la cifra de 23 mil que logramos afiliar en cuatro meses este año. Pero mira, las circunstancias y las cosas que son aberrantes en este país. Abren candidaturas independientes y a los candidatos independientes le van a dar libros móviles. Es decir, agarrar el libro, llevarlo a la casa de alguien y recoger la firma. ¿Usted no? En el caso de los partidos en formación, como es el caso del Frente Amplio por la Democracia, FAT, primero no tienen libro todo el año, solo tienen cuatro meses al año, que lo pueden llevar a un parque, a una escuela, a algún lugar público. Y después de ahí hay que llevar a las personas en horas de trabajo al tribunal electoral. O sea, que todas las reglas están hechas para evitar que la población pueda organizarse. Y ahora último lo que hay es una supuesta alianza que abanican empresarios. La crisis es tal que los partidos políticos cada vez más desprestigiados, los partidos políticos tradicionales, PRD, panameñismo y cambio democrático y los pequeños satélites que rodean allí, que ahora están tratando de tirar una alianza a otra. Ya no resultó el Frente Guacho, ahora otra alianza. ¿Ustedes no se ven aliados con ninguno cuando termine su uso? Por supuesto que creemos que no, porque esos mismos partidos que ya yo he mencionado, son los mismos partidos que le han resentado al pueblo panameño. Todas las desgracias que estamos viviendo, aumento del costo de la comida. Aumento de la luz. O sea, sería como una propuesta... O sea, una propuesta nueva. Una nueva propuesta. Con una alianza con el pueblo y lo estamos llamando a afiliarse. El pueblo nada más tiene que ir al tribunal electoral a decir, vengo a afiliarme al Frente Amplio por la Democracia. El FAT, inmediatamente queda afiliado. Vamos a hacer dos inscripciones, una al 29 de este mes, que vamos a tratar de llevar a la gente a los tribunales electorales. Con toda esa adversidad. Y estamos pensando que otra puede ser en diciembre, en diciembre para, digamos, cerrar y prepararnos hacia lo que viene. Definitivamente la política se calienta. Bueno, y el FAT forma parte de esta nueva propuesta. Así que vamos a estar pendientes. Saúl, gracias por acompañarnos. Esta mañana nosotros seguimos muy pendientes también de lo que ocurra en la provincia de Colón. Sin duda, Colón es mi provincia natal y siempre ha estado como está. Y cada vez se va deteriorando más y es vergonzoso. Mira, hay una empresa de construcción que hizo los alcantarillas y todavía las aguas negras corren por arriba. Sería bueno investigar eso. Colón. Es un socio del actual gobierno. Colón. Gracias, Saúl.